Y hay una buena noticia para la capital del departamento de Arauca pasando a otro tema debido a que ayer se dio o se puso en funcionamiento la patrulla púrpura esta patrulla púrpura es la que atenderá las emergencias de que las mujeres estén o que las mujeres se encuentren en peligro ya sea por amenaza de su cónyuge, por maltrato, por cualquier violación contra la mujer esta patrulla va a estar disponible por parte del comando del departamento de policía también han dicho que pueden llamar a la línea 155 que es totalmente gratis allí pueden llamar y ellos, los seis patrulleros que van a estar a cargo pues no van a andar los seis, pero sí podrán andar tres en un turno y tres en el otro son los que van a atender estas emergencias esto se, este lanzamiento de esta patrulla se realizó la tarde anterior en la casa de la mujer donde asistieron todas las autoridades para poner en conocimiento lo que se busca es disminuir estas agresiones porque según lo que se tiene conocimiento hasta el momento es que se han incrementado las agresiones contra las mujeres en la capital del departamento de Arauca claro está que no es como en otras ciudades pero sí se han hecho más visibles, ¿en qué sentido? en que las mujeres están acudiendo a denunciar a la casa de la mujer que ha sido transformada también por la nueva directora Yesenia Agualimpia entonces esto ayuda a disminuir estos índices que pueden afectar a las mujeres en la capital del departamento de Arauca también las mujeres de otros municipios pueden llamar a estos números a la línea de emergencia 155 y así le pueden atender también su caso hablamos con el comandante del departamento de policía de Arauca el coronel Luis Fernando Atuesta quien fue el encargado de entregar esta patrulla púrpura de la policía nacional a Arauca capital así es, estamos aquí el día de hoy con diferentes autoridades políticas administrativas del departamento del municipio precisamente en la casa de la mujer porque estamos lanzando la estrategia púrpura esto es una estrategia institucional que busca no solamente articular nuestras capacidades internas es decir, policía judicial, inteligencia, nuestro modelo, oficina de derechos humanos en pro de proteger a la mujer y de evitar que siga siendo víctima de agresiones por el tema de violencia basada en género pero también integrar toda esa capacidad nuestra con diferentes instituciones como es la Fiscalía General de la Nación, el ICBF, las comisarías de familia de bienestar familiar, medicina legal entre otras instituciones que también aportan muchísimo para velar por este tipo de delitos y sobre todo para proteger a nuestra mujer lanzamos hoy la estrategia que busca temas de prevención temas de investigación entre ellos algo que denominamos el plan cazador que es en coordinación con Fiscalía buscar todos estos procesos que ya iniciaron y que necesitan como ese empuje de la policía judicial para poder finalizarlos poder llegar a orden de captura pero muy importante también ubicar a los agresores a los victimarios y llevarlos a la justicia para que paguen por estos delitos ¿Por dónde se han incrementado este delito en Arauca? Es un delito que viene en crecimiento Sí, lamentablemente la mujer sigue siendo víctima de mucha violencia intrafamiliar principalmente el año pasado tuvimos dos feminicidios con capturas personas que ya están pagando por los homicidios y por los feminicidios que cometieron pero lamentablemente el tema de violencia intrafamiliar se presenta mucho en el departamento pero lo más preocupante es la falta de la denuncia la mujer no puede seguir siendo víctima y quedarse callada por temor o por miedo o por desconocimiento muchas veces de cuáles son esos canales de atención y de recepción de las denuncias así que los invitamos a que denuncien sin ningún temor y sobre todo a las personas que también conocen de familiares y amigos, de vecinos que son víctimas de estos delitos, de estas agresiones es mejor avisar ya, ponernos en conocimiento y evitar que hechos como esos lleguen a tragedias que pueden terminar incluso en homicidios ¿Qué deben hacer las mujeres que deben de denunciar? Hay línea de atención nacional que es la 155 precisamente que es nuestra patrulla púrpura allí atendemos de manera inmediata estas conductas delictivas y por supuesto nuestra línea 123 que es la del departamento pero también dos líneas celulares que son las que están acá precisamente el 317-817-1077 y el 316-302-6287 son teléfonos que van a estar directamente con los policías que van a atender de manera exclusiva a este tipo de delitos ¿Cuántos patrulleros se llaman? Aquí vamos a trabajar inicialmente con 5 patrulleros con 5 funcionarios al mando de un subintendente la idea es que sigamos creciendo y fortaleciendo y replicarlo esto a nivel departamental Bueno, ahí estaba el comandante del departamento de policía de Arauca el coronel Luis Fernando Atuesta pues dando a conocer o haciendo el lanzamiento de la patrulla púrpura que estará encargada de atender todos los casos de violencia contra la mujer en la capital del departamento de Arauca ¡Gracias! ¡Gracias!